Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita, que sin duda por mi ha de rezar Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Y es muy triste encontrarse ausente, de la tierra donde mi nació Y más triste si no están presentes, los amigos y los seres queridos El destino los quiso dejarlos, mas el alma jamás ha podido He vagado por grandes ciudades, por sus calles de que vienen alumbradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni siento olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adores, y una que otra calle que integraba Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos No llores copa Me de llevar a esa prieta, no le hace que esté cansada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Ella me dice llorando, compadécete de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés martirizando, no tengas duda de mí ¡Prietita! Ven Prietita de mi vida, nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada, ni tampoco a tu marido Porque es de chavo y no cuenta, aquí me tienes consigo Me de llevar a esa prieta, no le hace que esté cansada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada A la otra, compadre Y por esos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro los quiero más y más Por esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa, me miran de ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? ¡Llorar! Llorar, llorar de pena, nos voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Se burló del cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Por la pena tan grande que al irse su amor me dejó De tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacal con paredes y adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos nos vimos se llenan de espinas Por la noche me dicen los vientos que no volverán Ha mandado a clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar De tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El cacal con paredes y adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Música 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 Música